El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, insistió en que el conflicto de los pagos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, CNT, es terrible, pero solo compete al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. No hablamos de eso, pero ahí está terrible, lo tiene que resolver el señor gobernador con la CNT, es un problema entre los reiteró que no es ningún problema federal, luego de que Aureoles Conejo le pidió que tomara cartas en el asunto, en tanto que las vías bloqueadas son propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la condonación de un impuesto por mil millones de pesos pagaron los adeudos a la CNT, mismo que se realizó en dos pagos el viernes por 200 millones de pesos y hoy por 800 millones más. Gracias por ver el video.